Contame de ellos que fueron a dar el sí, ¿qué les pasó? Pobrecitas, gente, sí. Fueron a dar el sí y en el momento que dice alguien se opone, se cayó el techo, lagarto. No, no, no. Se le vino encima el techo. No te puedo. Ahí estamos viendo a los recién, bueno, no podemos decir que son recién casados porque estaban en eso. Están los invitados. Están... Están viendo contigo. En ti. Mi corazón y mi vida y que algo partícipe de todos mis tiempos. Empieza el ruido, vos que se. Empieza a oír un ruido raro y empieza a mirar para arriba. ¡Vamos, vamos, para afuera! El hombre que oficiaba la ceremonia terminó internado y ocho heridos más hubo en esta ceremonia que fue frustrada, obviamente, por la caída de este techo. ¿Pero qué fue, un terremoto o se cayó? Se cayó, se cayó el techo. Qué bárbaro, ¿no? No puedo creer. En el momento que estaban por decirle, sí, acepto. Dios mío. Y claro, la gente... No, capaz que era una señal, ¿viste? Claro, la gente va a quedar sugestionada con eso. Ese es un mensaje. Qué bárbaro, tremendo, ¿no? La próxima ceremonia la van a hacer al aire libre, la gárbaro. Sí, sí, la gárbaro. ¡Tremendo! ¿Escuchás el ruido? ¿Pero no se pudieron casar al final? No, no. ¡Mirá! Esa es una señal, la gárbaro. ¿Y se salvaron los novios? Los novios sí, pero no el que oficiaba la ceremonia. Internado y ocho personas más heridas también que, bueno, obviamente... Madre mía, qué sustazo, Dios mío. Imagínate, alguien se opone. Y se te cae ahí el techo. Lo que demuestra el lagarto es que el casamiento es una situación... Es una... Es riesgo. Es riesgo. Es riesgo.